Bajo extremas medidas de seguridad de la Interpol fue trasladado a Bogotá el narcotraficante más buscado por el FBI en el mundo. Con la llegada a Bogotá del hombre conocido como César el Abusador, arrancó el proceso de su extradición hacia Estados Unidos. A las 8 de la noche, en un avión de la Policía Antinarcóticos, y luego en medio de una caravana de seguridad que lo llevó hasta las instalaciones de la Dijín en el centro de Bogotá, fue traído a la capital del país, alias César, el hombre capturado el pasado 3 de diciembre en Cartagena. Las estrictas medidas de seguridad se deben a que el señalado delincuente, que durante años hizo negocios con miembros del Clan del Golfo, hoy es declarado objetivo de muerte por parte de la misma organización criminal, asegura la policía. Investigadores de la Interpol que lo venían siguiendo desde hace varios meses revelaron fotografías de los sicarios contratados para asesinarlo. Aseguran que los dos pistoleros llegaron a un edificio en Barranquilla, subieron al tercer piso, y cuando intentaron ingresar al apartamento, el narcotraficante salió disparando e hirió a los pistoleros. De alguna forma irregular ingresa a Colombia, se esconde en la ciudad de Barranquilla, allí fue objeto de un atentado el 13 de noviembre, sale ileso de ese atentado y se esconde en la ciudad de Cartagena. Pero dos colombianos y otro narcotraficante dominicano, que siempre lo acompañaban, se enteraron que no solo estaba en la mira de sus ahora enemigos, del Clan del Golfo, sino de la Interpol. Entonces, asegura el general Fabio López, el delincuente y sus hombres se trasladaron a vivir al sector de Boca Grande, en Cartagena, donde alquiló tres apartamentos para no dormir más de una noche en el mismo sitio. Lo que desconocía el narco César Peralta, era que los policías locales lo habían ubicado y le realizaron un allanamiento, donde fue finalmente capturado. Buscado en 194 países, hacía parte de los 10 más buscados en el mundo. ¿Qué estaba haciendo él en Colombia, general? Estaba huyendo de República Dominicana, ya que la estructura que él tenía fue desarticulada. Alias el abusador, fue trasladado a las instalaciones de la Dijín en Bogotá, donde le hicieron la reseña judicial y espera la hora de ser entregado en extradición.